Le mentí. Lo sabía. Lo sabía. No fuiste a buscar al Dr. Tribelli por una supuesta tos, ¿verdad? El cadáver que vi no le pertenecía a Grace. ¿Y esto? Tócame que soy realidad. Chifones. Chifones, ahí tiene los chifones, a Luca. Tiene cojosos. Chifones. ¡Compren, pues! Hay alguien que puede confirmar esta teoría. Alguien que usted debería conocer. ¿Quién? Dime, ¿quién? ¿Quién? Belén, la sobrina de Lucifer. Ella es la única que puede aclarar sus dudas. Y mientras más pronto se conozcan, mejor. ¿Va a vender un video? Soy abogada y docente. Y estoy acreditada para poder titularte en un máster de Derecho Internacional. Las clases serían personalizadas. Solo tú y yo. Si te interesa, estoy a tu exposición. Me interesaría. ¿Cómo haríamos? ¡Picó el anzuelo! Gracias, Misha Elizabeth. La verdad no sé por qué te ayudo. Ah, es que tengo que recuperar a mi Fernandita. Bueno, tú te lo pierdes. Ay, mamachita. Me he derecho. Mejor me voy antes de que caiga la tentación, ¿ya? No puede ser. Belling. ¿Quién eres? Me llamo Nicolás Qué mala hora, Nicolás Se le ocurrió hacer ese viaje a Paracas Bueno, él de repente te resulta conocido Sí, lo he visto en las noticias Sí, estuvo injustamente preso Pero todo se trató de malentendido Y ya está libre Mira, un amigo me dijo que Tú conoces a una chica que se llama Grace Ella está en silla de ruedas Y resulta que podría ser mi esposa Yo sé que es absurdo y ridículo Lo que te estoy diciendo Pero tengo que hacerte esta pregunta Porque en mi casa Mi abuela no hace más que hablar de lo mismo Lo mismo, lo mismo Y... Perdón, creo que te estoy mareando ¿Te puedo mostrar una foto de ella? Para ver si la reconoces, por favor ¿Conoces a esta chica? Creo que me estoy enamorando del chico de mis sueños No es justo todo lo que le están haciendo ¿Y qué le estamos haciendo? Usted sabe perfectamente a lo que me refiero, señora Carmen Usted no es su... No Yo no soy su madre Chao, cariño No olvides que tu mamita te muevo Discúlpame Por venir así Pero te juro que no he podido dormir Desde que escuché que Ella podría Por favor, Belén Mira la foto Mírala ¿Conoces a esa chica? Charo, no sé si sea buena idea Claro que es buena idea No te estarás arrepintiendo, ¿no? ¿Arrepentirme yo? No, no Es que por acá no pasa mucha gente No sé si venda mucho aquí Ten paciencia ¿Chifones? ¡Ay, me encanta! Dame cinco porciones A ver Cinco Uno, dos, tres Corta Nada más con cuidadito Para que no se te... Ay, eso No se veta más Ay, qué rico Ahí está Gracias En menos de un minuto Acabas de vender cinco porciones Muy bien Ah, mi amor Creo que fue un golpe de suerte Pero por acá no pasa mucha gente Mejor nos movemos a otro lado No, no, no Aquí está perfecto Además, está bien Que esté cerca la casita Porque si se te acaba el chifón Yo te traigo más Tengo dos todavía para cortar ¿Y tú crees que el mandil sea necesario? Absolutamente Eso transmite higiene Y da seguridad a la clientela Pero no sé qué tan serio Se me va con esto Ay, por favor De paso limpias Hacé tu ropa La cuidas un poco Pero el chifón no ensucia Por favor, coqui Hazme caso Bueno, resulta que ahora Eres mi jefa No, no soy tu jefa Soy tu socia Yo cocino Tú vendes Ah, sí, sí, claro Aunque pensándolo bien A ver, ponte aquí, mi amor Mira, te paras acá No Ven, ponte para acá Ponte aquí, aquí, aquí A ver Perfecto Ay, qué lindo Tú, yo y los chifones Una vez que estás acá establecido Respiras hondo Te relajas Y con voz fuerte y clara Eso sí, sonriendo Dices, chifones Chifones, esponjocitos y calientitos Vengan pronto Que se acaban A ver ¿Yo? Claro ¿Sí? Tú Chifones Esponjocitos Venga, te sacamos ¿Qué? ¿Qué pareces así? Por favor Como tú Con tu propia voz, mi amor Chifones Esponjocitos Sonriendo Se acaban Con calor humano La luz Con ternura ¡Ole! Hola, amo ¿Qué se le ofrece? Estoy para servirle Reina, por favor Cualquier deseo Será cumplido, amo Si crees que con esa payasada Te voy a perdonar Estás bien equivocada Relájese, amo Todas sus preocupaciones Han acabado Ya, ya Reina, basta Amo Estamos solos Cualquier deseo Será cumplido No, reina No Amor, relájese Le voy a bailar La danza de los vientres Ya, se acabó Pero Lucho Lárgate, reina Amo Te fuiste con el Philips Y quieres volver conmigo ¿Qué soy? ¿Tu segunda opción? ¿Tu peor es nada? Tengo dignidad, reina Y no quiero volver contigo ¡Lárgate! Todos en mi familia Estamos seguros Que Grace murió en el accidente Pero Peter dice que no Que está viva Y que la tienen escondida En alguna parte No Ella no es mi amiga ¿Estás segura? Mírala bien No La Grace que yo conozco Es completamente diferente Déjame mostrarte otra foto Ella, ¿la reconoces? Dime que sí, por favor ¿La reconoces? No No la conozco Belén Peter me dijo Que tú fuiste a las Lomas Estuviste en la casa de Grace No Debe ser una confusión No, no es ninguna confusión Belén Y esto no es gracioso Es muy serio Estamos hablando de mi esposa Mi familia se está volviendo loca No sé de qué me están hablando Belén ¿Alguien te está pagando Por hacer esta maldad? Dile al señor Peter Que no me busque más Le he dicho mil veces Que no estamos hablando De la misma Grace Que no me busque más Por favor Ahora, Peter Está bien Está bien, ya me voy Ya me voy ¿Te puedo preguntar ¿Qué te pasó? Me caí por la escalera Ok Espero que te recuperes Y te pido por favor Que no te vuelvas a... No te vuelvas a acercar A mi familia, ¿sí? Gracias por nada, Belén ¡Ajá! 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 ¡Chifones! 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 ¡Esponjocitos! ¡A Luka! ¡Chifones! ¡Ahí tiene! Luchito, por favor, piensa Mira, tenemos una familia Y no todo está perdido Eso lo hubieras pensado antes De largarte con el Phillips Perdóname, perdóname Me arrepiento de haberlo hecho Pero yo sé que tú me amas Y yo te amo Por favor, Lucho Vete, reina No quiero saber nada más de ti No hay nada que puedas hacer Para que te perdone Pero, ¿acaso no te gusto? Mira, todo esto Que he hecho es para reconquistarte ¡Vete, reina! ¡Te ves ridícula! Lucho, por favor, no me hagas así Lucho Arregla todo para la reunión Con los inversionistas ¿Qué está pasando acá? ¡Ah! ¡Búrlense, burlense! ¿Ya terminaron? No, no, recién estamos comenzando Oye, hermano, Coqui ¿Te trae el mandilito? Te queda regio O sea, es un trabajo digno Y no pienso avergonzarlo Tienes razón, Pepe Por favor, no molestes a la señora Digo, al señor chifonero ¡Chifonero! ¿Podrían dejar de burlarse Y comprar un par de porciones Por lo menos? Coqui, ¿para qué te vamos a comprar Si la Charo en la casa Nos lo da gratis? ¡Para colaborar! Ese mandilito No, pues, Félix, Félix, Félix ¿Qué, tú también? Ya, si no va a comprar Circulé, ¿ya? No, no, está bien, Coqui Tranquilo, tranquilo Te admiramos por atreverte A vender los chifones de la Charo Al menos es más seguro Que trabajar para Ángel Gaviria Gracias, gracias, Pepe Gracias por reconocer el mérito Aunque ahora tu jefa es la Charo ¿No? O sea, que estás más pisado Que chicle en torno No, 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 no No es mi jefa Somos socios Ella se encarga de la producción Y yo me encargo de la distribución Coqui Mi amor Si no ofreces los chifones No se van a vender solos Ponte las pilas Uy, menos mal que no eres pisado, ¿ah? Ya, ya, ya Déjame, ven tranquilo Ya, ya, ya Chifones ¿Qué? ¿Qué? No, nada Nada Ah, ya Ah, sí Es que es ridículo Se me ha de coger Y coger el monje Ya no Voy a usar esto Nunca más Reina, ya se va, padrino ¿Se puede saber que se vestirá así en mi oficina? He venido a recuperar lo que es mío Lo nuestro se acabó, reina Entiéndelo ¡Ja! No me digas que vino así para reconciliarse ¡Ja! Sí ¡Ja! Y supongo que no se veas De ninguna manera ¡Ja! Miguel Ignacio, creo que vamos a tener que poner esta reunión No, no, de ninguna manera, alfiel Nosotros ya teníamos una reunión concertada Y esta señora se va en este momento Con ese disfraz ridículo ¡Yo no me voy a saquear! ¡No estás entendiendo lo que te estoy diciendo! Tenga la amabilidad de largarse, señora Por favor Y déjenos trabajar Adiós, mi bella genio ¡Ja! ¿Y esta máquina de humo qué hace acá? No tengo ni idea Que nadie nos interrumpa Señores, por favor, tomen asiento Empecemos la reunión Y olvidemos este vergonzoso incidente Muy bien Chacho, ¿y tu mujer? Que bien le quede esa ropa ¿Está cada vez mejor? Ex-mujer Solo que aún no lo supera Trata de hacer lo que sea por recuperarme Padre Manuel Hola, Monserrat ¿Qué haces por aquí? Eh, bueno Tengo que confesarme ¿Y ahora qué hiciste? Eh, todavía nada Pero ganas No me faltan Me da miedo escuchar lo que me tienes que contar Ah, entonces no le cuento Ya, ya, Monserrat Está bien Estoy listo para escucharte Ah, le pica el chisme, ¿no? Monserrat, por favor Ya, ya, está bien Le voy a contar Eh, verá Ay, me da vergüenza Por favor, Monserrat No tengo todo el tipo del mundo Ya, ya, está bien Es que... Un hombre casado Se ha enamorado perdidamente de mí Ahí está bien ¿Qué pasó? Charo Creo que esta no es una zona muy comercial Va a ser mejor que mudemos el puestito Ay, no, Koki Yo prefiero que esté cerca de la casa Sí, yo sé Pero mira Si nos mudamos cerca de un colegio En una galería Cerca de un mercado Ahí sí sería rentable Porque hay mucha gente Aquí no Puede que tengas razón Déjame hacerlo a mi manera, por favor Está bien Voy a confiar en ti Ya llegó El que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su camino Mire usted ¿Qué está pasando por aquí? Monserrat ¿Estás segura de lo que me dices? Completamente, padre Un momentito Tú estás viviendo donde Lucho Ajá Shirley y Patrick se acaban de casar Eso quiere decir que... Sí, padre He intentado evitarlo Pero es imposible Cuando me quedo a solas con Patrick Que él empieza a desbordar Todo su deseo Hacia mí Y la verdad es que No me es indiferente Porque... Está buenazo, pues, padre ¿Qué voy a hacer? Soy de carne y hueso No lo puedo creer Pero si se acaban de casar Lo mismo digo Ay, Dios ¿Por qué me hiciste tan irresistible? ¿Qué hago, padre? Monserrat ¿Te tengo que responder? ¿Yo me perdonaría Si es amor verdadero? Monserrat Yo casé a Patrick y a Shirley Bajo juramento divino Lo que Dios unió El hombre no lo puede separar ¿Y no hay excepciones? No Ay, qué cerrado es usted, padre Si se lo contaba el Papa Francisco Que más moderno Él sí me entendería Mira, Monserrat Yo ya te dije lo que tienes que hacer Y tú no deberías estar pecando Ni siquiera Con el pensamiento Dígaselo, Patrick No Ya Yo ya entendí Espero que él lo entienda Pero si regreso es porque No me resistí Con permiso, padre Me gusta La Monserrat ¡Qué belleza! La Monserrat ¡Qué rico! La Monserrat ¡A él! La Monserrat Jomen Nicolás Hola, Peter ¿Y vio a esa chica? Sí, vengo de hablar con Belén Se le ve completamente desconcertado Vio que tenía razón No, no tenías razón, Peter Esa chica es una mentirosa Y está jugando contigo Le mostré una foto de Grace Y Belén me dijo Que no era la chica que ella conoce Pero es imposible Y yo la vi con mi propia Basta, 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 por favor Basta con eso Este tema no me hace bien Pero si no estuviera tan seguro No lo molestaría Bueno, bueno, no importa Tú crees que estás seguro, Peter Pero no, no estás seguro Es toda una confusión No, aquí hay gato encerrado Peter, por favor Te estoy pidiendo, por favor Dejemos esto aquí No hagas que me moleste contigo Ya suficiente tuve con ir a buscar La chiquita es a la clínica Pero esa chiquita sufrió un accidente Y no fue un simple accidente Fue un atentado contra su vida Me parece muy extraño Que de un momento a otro Cambie su opinión Después del accidente Bueno, a mí me parece Que estás viendo demasiada televisión Y no me importa Lo único que quiero Que respetes La memoria de Grace ¿Está claro? Pero No importa Peter Llegó la hora de encargarme de ti Sabes demasiado Tres, cuatro Va planchado Va de causa Habla Tiene un producto bien bacán Ahorita no, ahorita no Un toque Una gota sopa Chévere Oye, pero hazme caso Pues mira Tengo Unos chifones especiales Oye, compadre Déjame trabajar Ahorita no, ahorita no No, no, pero escucha Escucha, escucha Mira, tengo Los chifones No son cualquier chifón Son los verdaderos chifones Tú trabajalo No florees Te voy a invitar un poco Para que pruebes Mira ¿Qué? ¿Así, gratis nomás? Claro, pues A ver A ver, chorrea Oye Oye Está buenazo Te estoy diciendo Son los verdaderos ¿Cómo que los verdaderos? Los verdaderos ¿Tú sabes De dónde viene La palabra chifón? No, no, no De China Pues Del cantonés Chifión Que significa Queque esponjoso Son importados Porque por eso Son los verdaderos Ah Ah, no Ya, ya Ya me convenciste De todas maneras Sí, sí No, te dame un parcito Te dame un parcito ¿Un par? Sí, sí Ahí está Dos Dos ¿Dos soles cada uno Cuatro soles? Cuatro ¿Cuatro soles? ¿Tan caro? ¿Tan caro? Si están regalados Aprovecha Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Cuánto más? Pasa de la voz a tu gente Pero acuérdate que Caleta no pasa Ya Sí Gracias Mire usted ¿Qué está pasando por aquí? Llega y la rumba se va a armar Mamá 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 ¿Qué pasa, hijita? Ay, mira cómo estoy vestida Me humilló Me depreció delante de todo el mundo ¿Pero qué haces vestida así? Ya te he dicho más de mil veces que te olvides de ese bueno para nada Olvídate de ese hombre ¿Me gustarás algo mejor, hijita? Pero no aparece Pues mamá No aparece Y el feeling me dejó con el lego en el piso Ya, ya, ya Nunca me he sentido tan poco acoso Bueno, bueno Ya, ya Tú, tú, tú Por favor, prometeme Promete que no te vas a meter con él Uy, ya se enteró Por favor Por lo que más quieras Apiádate de mí Todavía somos una familia No te metas con Lucho Ay, ¿con mi madrina? No, ni loca ¿Me prometes? Ay, pero claro, exmadrina Yo, yo doy para más Yo ya estoy en otra Qué graciosa Te me comí, padrita Ay, padre No se me va a dar la buena Ay, te me comí, padrita ¿Qué haces vestida así? ¡No sé! ¡No se acabo vestida así! ¡Soy una tarada, un idiota! Mira, toma Póntelo tú Tú le puedes sacar más provecho con el coqui ¿Yo? Ponte, ponte, ponte No me voy a poner una cosa así Voy a sacar, voy a sacar todo ¿Pero qué es esto? ¿De dónde salió? No, no, no No, no No, no No, no Yo sé que no voy a pedir, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Sí, quiero un surtido Y un pan con pavo Ya A ver, yo... ¿Tú dijiste que querías comer un tamani? No ¿O no tengo nada? Un pan con pavo y un jugo de naranja Ah, ya Ya Ok A ver, pero déjame ver si me pico naranja Igual chequea más Qué rico Eso es todo, ¿no? Mira, qué rico Eso es el modo Ay, la... Mis Elizabeth Ya, ya están acá, ya Sí Sí, mis Este... Ya, ya Está bien, Joel Voy a ayudarte Aló, colega Hola ¿Qué tal? ¿Te parece si nos encontramos ahorita? Sí, así te cuento los detalles sobre el máster personalizado Aparte me muero de ganas por conocerte Perfecto Ahí nos vemos Apunta la dirección Es señora Rosa Ah, señor Peter, mil disculpas La señora Francesca se quedó dormida Y yo pensé en ayudarlo un poquito ¿Le molesta si lo veo cocinar? Claro Ah, sí, podemos compartir recetas Encantado Claro que sí ¿En qué lo ayudo? Qué pico, qué pico Estoy haciendo una cosa muy especial Mi amor, necesito más chifones Los vendí todos ¿En serio? Te dije, era cuestión de ir a buscar a los clientes No a esperarlos Te felicito, mi amor Eres un gran vendedor Voy a traer más pedazos Listo, vamos a partirlo Y lo llevas a vender A ver ¿Ahí las entregas? Sí, para que se mantenga mejor Tú hazme caso, yo sé lo que hago Bueno Ahí está Tienes razón Debo reconocer que Antonio y yo hemos congeniado muy bien Hemos congeniado muy bien como amigos, Cintia Estoy casada Separada, pero casada No quiero comenzar nada con nadie Ya, está bien, poco a poco Poco a poco No, no va a pasar nada Ay, Fer Pero te llevas bien con él Sí, la pasamos muy bien juntos Eso no lo voy a negar Ya, y a ver, cuéntame ¿Por qué han congeniado tan bien? Bueno, porque le gusta la misma música que a mí Tenemos la personalidad parecida Es maduro, sensible Es el partido perfecto No te cansas, ¿no? No Ya está bien, solo amigos Sí, solo amigos Por ahora Qué pesada eres ¿Vas a dejar contarte o no? Sí Bueno, estábamos en mi casa conversando de lo más bien Pero de pronto no dejaba de ver el celular Y no sé, me pareció extraño Pero, bueno Ay, Fer, debe ser por trabajo Sí, eso me dijo Ya ves, no te desilusiones ¿Cuándo me he ilusionado? Ay, no te has dado cuenta, Fer Pero, ya, ya Imagínate que nunca te hubieras casado Que estuvieras sola y lo conoces ¿Qué pasaría? ¿Por qué quieres que te responda esa pregunta? Por curiosidad Bueno, si hubiera estado sola Hubiera salido con él para conocerlo ¿Y...? Y hubiera visto si pasaba algo o no Punto ¡Ah, te encanta, Fer! Contigo no se puede, ¿no? Ya, Fer, pero tienes que reconocer que apareció en el momento perfecto Justo cuando necesitabas que alguien te sacara a Joel de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No Nada, nada ¿A quién viste? No, a nadie, Fer A nadie, a nadie Eh... Me ha caído un poco mal el jugo Ahorita vengo ya Tú come tu pan, ¿sí? Ya Bien, no, no Ay, tranquila, tranquila, señor mío gay No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ya ¿Me puedes explicar qué está pasando? Eso te pregunto yo a ti ¿Qué haces con esa tipa? Converso Converso Me está ofreciendo un curso en Derecho Internacional Ay, sí, claro, cómo no Yo te vi bien coqueto con ella No, claro que no, claro que no Además no tendría nada de malo ¿Cómo que no? Fernanda está ahí conmigo Agradece que no te ha visto Porque si te ve todo nuestro plan se va al diablo ¿Ahora qué es impuesto? Te tienes que ir del café Y tantas que te vea ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Dilele a la tipa esta que yo soy tu secretaria Y tienes una reunión importantísima y te vas Ya, vamos, vamos, vamos ¿Aló? Mis Se lo llevó la hija del guasón ¿Quién? Es la amiga de Fernandita Ella se lo ha llevado ¿Y yo qué puedo hacer? Mis Ella no quiere que los vea Pero tienes que dar lucha, por favor, hasta el final Está bien, lo intentaré Ya Aguas, aguas, aguas Elizabeth, disculpa Sí Era mi secretaria Tengo una reunión importante ¿Podemos dejar esto para otro día? No, imposible Tiene que ser ahorita No, lo que pasa es que tengo que ir Florina, por favor No te va adentro Fer, nos vamos No, no, no ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer Pero si tú no trabajas, Cintia Gracias por recordármelo Pero estoy en esos días Y me siento mal Me manché Y quiero irme Por favor, vámonos Vámonos Sí, te estás muy rara Ya, sí, yo sé Pero vámonos, por favor Bueno, pero aunque sea Deja de pagarme la cuenta No, ¿qué cuenta? La pagamos después Y no has terminado tu sándwich No quiero comer Hay que pedir para llevarme a comer No, no se bota Pero además la salida es por allá No, no se bota No me vas a olvidar Antonio Hola, Fernanda Veo que estás muy bien acompañado Sí, Monga Vino conmigo Qué bueno, me alegro Fer, ella es su profesora No pienses mal No, no, no Yo no pienso mal Yo sé que ella es la Miss de todos Déjame explicarte Me encanta cuando un plan se realiza No tiene nada que explicarme, Antonio ¿Eres ciego? Oye, yo no te pido No me camina Yo tengo que hacer un lugar Pensé, Ana, también Me espalda Joel ¿Qué haces acá? ¿Qué? Vine a tomar un café No mientas Joel, tú no tomas café Además nunca vienes a este lugar Me preocupé que uno no se puede dar un gustito Ay, por favor ¿No les parece demasiada coincidencia que estemos acá todos? Bueno, pasen a novelas y también pasen a la vida real, ¿no? Pasa cuando sucede, ahí está Sí, a mí también me parece muy extraño esto Un ratito, ¿ustedes de dónde se conocen? Ella me llamó y me ofreció un curso en Derecho Internacional ¿Y por qué tenía tu número? Eso lo busqué Ay, perdón No sé mentir Pero eres abogada de la hija ¿Y por qué crees que enseño en ejerzo? Así que todo fue un plan de Joel para destruir su relación ¿Qué relación, Cintia? La que un día formarán Sí, Antonio Discúlpame, es que Joel estaba desesperado por recuperar a Fernanda Y yo no me podía negar ¿Eso quiere decir que Joel te pidió que hicieras esto? Eres de lo peor ¿O sea que Joel no quiere nada contigo? ¡Claro que no! Él jamás te sería infiel Joel Fernandita Ay, mi amor Ay, no Toto trabajo por las curas ¿Qué dijiste? Nada Cintia, ¿tú le pediste a Antonio que se acercara a mí? Ay, Fer, no sé Pensé que ustedes podían de repente... ¿Cuándo no? Tú voy bocoteándome, Pedro Oye, tú cállate que ya le habías fregado, Engendro Ahora lo entiendo todo Perdón Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor a ti ¡Suscríbete al canal! Diga, dale, 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 dale самой・ an Jeremy El doctor No, 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 no. Piter, me siento tan sola. Piter, me siento tan sola. Piter, me siento tan sola. Esta soledad me está matando. Si es así, puede quedarse en mi pecho el tiempo que necesite. Piter, no quiero que le dé un infarto. Correré riesgo. Es usted todo un caballero. Solo trato de aliviar la necesidad de afecto que usted necesita. Y lo hace usted muy bien. Hacía tiempo que no sentía la protección de un hombre. Desde que el padre de mi hija me abandonó. Desgraciado. Se fue unos días antes de que la niña naciera. Es un mal hombre. Todos los hombres son iguales. Perdón, no debí generalizar. Yo lo conozco poco, pero me parece que usted es de raza diferente. Es de los hombres que ya no existen. Los hombres son iguales con un hombre. Seguirá. ¡Gracias! ... Si hay la misma... Vamos, Can... ¿Tiene hijos, Peter? Sí, uno. Se llama Manolo. Somos como dos gotas de agua. Tenemos el sello de fábrica. ¿Y dónde está Manolo ahora? Está en la selva. Con su novia. O se casaron espiritualmente en Pachacamac. Él se alejó del periodismo y se compraron un lodge. Un hotel en la selva. Bien. Y la mamá de Manolo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? No se lo dije. Se llama Socorro. Hablamos ocasionalmente con ella. Ah, ¿mantienen una relación cordial? Cordial nada más. Ajá. ¿Y con Francesca? ¿Y qué ocurre con ella? Eso precisamente es lo que le pregunto. ¿Ha pasado algo entre ustedes? ¿Y qué le hace pensar que entre Madan y yo existe algo más? Muchas cosas. La forma en que la mira. En que le habla. En que la atiende. Bueno, la atiendo correctamente, ¿no? Eso es todo. Sí, entiendo. Pero no se sienta mal, Peter. A mí su mirada no me engaña. Le cuento que yo he vivido algo similar también. ¿Usted se enamoró de su patrón? ¿Usted se enamoró de su patrón? ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Policía! ¡Pagárralo, agárralo, agárralo! Al fin te tenemos el caigo. Guarda ahí. ¡Marrótalo! Hola, Fernanda Antonio, pasa Gracias No te preocupes que Joel está trabajando Toma asiento Gracias Te mandé a llamar porque quería pedirte disculpas Cintia es bien pesada y cree que entre tú y yo... No te preocupes, te hemos olvidado Qué bueno, yo sé que Cintia es bastante intensa a veces Y sé que si les hice la cuerda es porque... Porque me gusta, Fernanda Hola, Monserrat Ay, no empieces ¿Que no empieces con qué? Tú sabes No, 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 no sé qué pasa No, es mejor que nos mantengamos alejados Monserrat, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien? Ay, no, no me mires con... Que no te mire, ¿cómo? ¿Qué quieres que te deje tus ojos y... Monserrat Ay, ya pues ¿Qué? ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sacará? Todo está bien Mira, Toñito, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? ¿Es por una mujer? Es por su hija, señor ¿Quieres explicarle al señor, por favor, que tus chifones no tienen ninguna droga? Por supuesto, yo misma los hago Entonces es usted la cocinera Claro que sí, yo los preparo Y yo los vendo La cocinera y el batutero Sargento, arreste a esta mujer Oiga, pero yo no he hecho nada ¿Qué pasa? Acaba de confesar su delito, señora Charu Madame es una mujer a la cual respeto Y admiro Y ahora, si me disculpa Voy a atenderla Ya regreso Amas a esa maldita magia a tu propia vida Amas a esa maldita magia 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 Amas a esa maldita magia